Cuando hierves las verduras, no tires el agua que queda, sino más bien, guárdala en una botella y utilízala para regar tus plantas. Es muy importante acordarse que antes de echar el agua hay que dejar enfriarla. Utilizar agua hervida para regar las plantas hace que crezcan con mucho más nutrientes, mucho más bellas y fuertes, pero también es una forma para reutilizar agua y no desperdiciarla. ¿Sabías que cuando te lavas los dientes, si dejas el grifo abierto desperdicias más de 9 litros de agua? Pues sí, ahora lo sabes. Cierra el grifo.